Que transabato, quieres pedo, acá también queremos pedo puto No vale verga, lléguenle de frente wey, que se armen los madrazos ¿Quieres pedo puto? Déjate venir perro, aquí nos topamos ese Arsenal 13, vente wey Vivo bajo códigos del barrio, en la calle encuentro mi trabajo y mi salario Soy humilde pero soy violento cuando es necesario, pocos pero locos, ni madres ya somos varios Solo de por vida no se quita, es como el ciudadano el rol en Milo Rila Rostizando de la chida por esta vida loca, perdóname madre querida jefa Ya no llores más como quieres que te lo pila Me dices que cuando salgo rezas por volver a verme, pero entiendes si los topo Yo tengo que defenderme, se andes solo como un perro con mi bola de lopote En cualquiera de los casos mis huevos están grandotes ¿Quieres pleito? Vente, trae de gente, trae del cuente Acá también estamos armados, preparados pa' la muerte No se salvan ni el más pobre, ni el que tenga más billete Cuando caigas pa' mi barrio, neta, wey, te deseo suerte Piches enemigos, los matos culeros Para el mal evoluta, puto traicionero Para el que no respeta, pero que quiere respeto Váyanse a la verga, yo les pago el boleto directo Levas y envidiosos, los convenencieros Los vatos doble cara, van los embustieros Los que ya se creen choleros, sin antes ser pandilleros No vengas de tu colmena, acelerar a mi avispero Mejor no vengas a lo cuando andes por este lado Que en un asilo topo lo voy a dejar baleado Tirado en algún cerro y que te den por extraviado Para cuando te encuentren te van a encontrar morado Esta vida loca no la cambiaría por otra vez Y no llamo a la chota porque huele mucho a moda Porque somos muchos locos, armados y bien drogados Ahí se juntan en la esquina donde está el 13 ¿Quieres pedo puto? Miro, escucho y callo, no me rajo, me la rayo No cualquiera me impresiona en la calle Ya tengo callo, listo para las trompadas Doy la vida como un gallo, me los topo Y si no corren, les doy en su 10 de mayo Miro, escucho y callo, no me rajo, me la rayo No cualquiera me impresiona en la calle Ya tengo callo, listo para las trompadas Doy la vida como un gallo, me los topo Y si no corren, les doy en su 10 de mayo A la verga ¿Estos güeyes ¿Creen que un puede con nosotros? Liru Reque produciendo Tres locos, te arrobas